En 10 vuelos, 1.000 colombianos han sido deportados desde Panamá. Migración ha advirtido que 220 de ellos fueron expulsados a Colombia por tener antecedentes penales y presentar documentación falsa. A la cárcel alias Juancito, luego de amordazar, robar y asesinar a un líder social en el municipio de Andes. La policía capturó a dos personas por homicidio agravado en Belén. Con proyectos restaurativos, exmiembros de la fuerza pública vinculados a investigaciones por falsos positivos buscan resocialización. Desde el año 2018, la veeduría ciudadana amiga del municipio de Itagüí viene denunciando afectaciones en más de 20 viviendas en la urbanización Villa Aventura, la causa del crecimiento urbanístico de este sector. Sectores de la educación expresaron su preocupación por la ley que propone el Gobierno Nacional para reformar la educación en Colombia. A 350 mil millones de pesos asciende el déficit progresivo acumulado que tiene hoy la Universidad de Antioquia. El área directiva de esta institución reitera que la problemática radica en la ley 30 y los problemas de financiamiento. Antioquia es el principal productor de oro en Colombia. El departamento produjo el año pasado más de la mitad del metal precioso del país. Podio con honores. Daniel Felipe Martínez llegó tercero en la etapa 20 del Giro de Italia y es virtual subcampeón de la Corsa Rosa. La Vuelta Antioquia llega a San Roque con novedades en la clasificación general. Mañana última etapa en vivo por Teleantioquia Deportes. Sara López dio en el blanco en la Copa Mundo de Corea del Sur. Sumó un nuevo récord en su palmarés deportivo. María Antonieta de las Nieves se despidió de Medellín con una presentación cargada de humor y carisma. Hoy todos los argentinos radicados en Medellín y los aficionados a esta cultura podrán disfrutar de la 10, la fiesta anual que celebran los gauchos. Todos los detalles en minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!